En Senator Hotels & Resorts llevamos más de 50 años al servicio de nuestros huéspedes, trabajando constantemente para ofrecerles la excelencia que merecen. Con este propósito hemos buscado siempre la innovación, especialmente en lo que a estándares de limpieza e higiene se refiere. Estos esfuerzos se traducen en huéspedes satisfechos que depositan su confianza en nosotros año tras año. Sin embargo, el 2020 nos trae una situación completamente desconocida y llena de incertidumbre. Y es hora de contarle cómo vamos a afrontarla en nuestros hoteles. En las recepciones se reducirán los tiempos de espera en las aglomeraciones gracias a la posibilidad de realizar el check-in de forma online. Cobrarán gran importancia los dispensadores de gel hidroalcohólico, con los cuales ya contaban todos nuestros establecimientos. La limpieza diaria en habitaciones será aún más exhaustiva, reforzándose la desinfección de las zonas de mayor contacto, como pomos, interruptores o mandos a distancia. Tras la salida de un huésped, la habitación recibirá un tratamiento de higienización y permanecerá desocupada durante al menos 24 horas. En los buffets se reducirá el aforo para impedir aglomeraciones y se controlará la distancia de seguridad entre las mesas. Los alimentos se les servirán directamente por nuestro equipo de cocina, se expondrán en porciones individuales o bien se realizará un nuevo concepto de buffet circuito con recorridos preestablecidos, evitando cruces y con aforo controlado. En todos los casos, extremando al máximo las medidas higiénicas, pero manteniendo la calidad de siempre para que su experiencia siga siendo única. En nuestros bares, seguirá disfrutando del mejor todo incluido con las primeras marcas de siempre. Las piscinas, seña de identidad de nuestros hoteles vacacionales, contarán con un Get Service encargado de mantener la distancia de seguridad entre las hamacas y de desinfectarlas tras cada uso. Nuestros equipos de animación se preparan también para ofrecerle actividades en grupos reducidos, divididos por tramos de edad. Priorizarán siempre las actividades al aire libre y con el menor contacto posible entre los participantes. Tras su uso, el material será cuidadosamente desinfectado. Detrás de su satisfacción como huésped está la labor de un gran equipo humano. Nuestros colaboradores son nuestro mayor tesoro. Por ello, contarán con equipos de protección individual que garanticen también su total seguridad. Todos nuestros procesos han sido desarrollados en colaboración con nuestros proveedores de prestigio internacional, Diversei Ecolab y Quirón Salud y nuestro propio servicio médico para la formación a nuestro personal. Hemos diseñado los protocolos, hemos adaptado las instalaciones y hemos formado a nuestros colaboradores. Pero ahora nos falta lo más importante, usted. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.